¿Para qué entrenemos? Juana, no se puede pasar, están allanando el local. ¿Qué me importa que están allanando el local? Pero mirá, Andy, tengo dos policías divinos a menos de 50 metros. Yo pago una puta, pago dos meses. No, 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 no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están todos parados. Estarían allanando el local, eso pasa. Estarían allanando el local. Yo paso, soy profe. Bueno, yo paso, soy alumno. Yo no paso, soy el encargado del bar, me voy a mi casa. ¿Qué voy a pasar para levantarme a Poli 25? Yo soy celíaca. Bueno, perdón, estaban todos diciendo algo, fue lo primero que se me vino, perdón. Bueno, chicos, ¿saben qué? Vayanse a sus casas, disfruten el día libre, otro día nos vemos. No, no, ¿qué día libre? Acá se entra, ¿cómo sé? Chicos, no tenemos un local, pero tenemos una plaza hermosa, entrada en calor en la plaza. Hacemos tres vueltas, 20 burpees. Vamos a correr, vamos, dale, trotecito, livianito, vamos, este grupo que no decaiga, que no decaiga. ¿Qué es el burbe? Vamos. Es una, un ejercicio.